Descansa y sabe en segunda que Dios la tenga en su gloria Y el día que la enterraron dio más vueltas de una noria La casa de los bordones al canatorio mandó a Juan Carlos Aunque se llevó más tiempo en el mar pegándole fuerte Al soberano, el pésame el rey enérido Codió a los Winsons, él les dio su condolencia Les dio caricia, les dio cariño Él les dio su apoyo en aquel momento Él les dio interesa para llevar duelo Le dio unas palabras, le dio hasta besos, le dio hasta abrazos Se vino arriba y a la camila le dio un porrazo Se dice en el camino, por el mes de febrero Que lo dejo siempre con al final, que ese año no llego Y yo siempre contesto cuando me tienen frío Que voy de caminito, de caminito, de caminito Mandaron con el abuelo a Froilán de todos los santos La madre está más ardido que el niño es un aparato Y aunque no estaba de acuerdo, la idea ya se está haciendo Porque le dijo el abuelo que allí en Abu Dhabi había Muchos cabellos, Juan Carlos que siempre ha sido Un tiempo intachable, por culpa del nieto Temen que en la zarzuela nadie le hable Abuelito, y yo fue el anamelo Tú y yo juntos, vamos a llegar muy lejos Donde está aquí la marcha, vamos a quemar a Budán entero Verá tú que el nieto va a ser al final al abuelo bueno Que dicen en Cádiz, por el mes de febrero Que lo dejo siempre con al final, que ese año no llego Y yo siempre contesto cuando me tienen frío Que voy de caminito, de caminito, de caminito Que voy de caminito, de caminito, de caminito